Antes de la tanda que los futuros integrantes de los gabinetes ministeriales empezaron a tener las transiciones y las reuniones con los ministros y los secretarios actuales. El de Transporte y Obras Públicas tuvo la primera reunión con el actual subsecretario, Jorge Seteliche, recordemos el quebranto de salud que tuvo el ministro Rossi en estos meses. Y allí se presentó el material de estudio, también alto grado de detalles y se ofreció además una oficina para poder trabajar desde el ministerio. Vamos a tener más detalles de cómo se viene dando esta transición con el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Bienvenido. Geber, ¿cómo se viene dando esta transición? ¿Ya ocuparon esa oficina que le cedieron? No, no, yo tuve un café antes del problema que tuvo Víctor Rossi. Fue mano a mano, fui a tomar un café porque ya somos medio viejos parlamentarios, nos conocemos hace mucho tiempo y no esperé hacer ningún anuncio. Porque además, tomando un café, uno habla una cantidad de cosas que si están ustedes los periodistas afuera, tenemos que hacer anuncios. Ahí no. No se esconden información. No, no. Es una relación cordial que tengo con Rossi, de adversarios políticos de hace mucho tiempo. La gente suele imaginarse que la relación es peor de la que en verdad es entre los políticos, ¿no? No, por supuesto. Hay una excepción con Murro, ¿no? Ahí dejemos eso encapsulado. Pero el resto creo que se lleva muy bien. Rossi después tuvo ese problema de salud, que creo que se está recuperando y que pronto va a estar de vuelta trabajando. Después tuvimos la reunión formal, sin él, porque justo en el interín de que yo tomé el café el lunes y el viernes que habíamos pactado juntarnos, este le dio ese problema de salud que ya está saliendo por suerte y está muy bien. Y eso nos da la tranquilidad. Y cuando uno toma un café y sin la presión de los flashes y de las radios, que no estoy en nada en contra de eso, pero podemos charlar sin tener la necesidad de que te van a preguntar cuando salís. Entonces pude charlar muchas cosas, cuál era su opinión personal, que quedará naturalmente en la reserva que se tiene que tener. No vale. No vale. No vale, no vale, no vale. Y justamente por eso le pusimos la reunión formal. Pero un hombre muy cercano a Vázquez, además, donde tuvo momentos... Diez años tuvo en el Frente del Ministerio, o sea que tiene una experiencia importante. Sí, sí, pero tuvo momentos complicados, digo, también, ¿no? Momentos donde la gente lo increpó, ahí sí, con la presencia de la prensa, con situaciones también de las obras, de las rutas, de los puentes, donde, bueno, lo decía antes de la tanda, se necesitan recursos. Sí, sí. Y es complicado, porque las PPP llegan hasta un porcentaje del PBI. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en estos últimos cinco años tuvo dos períodos muy claros. Los efectos de arrastre de la administración pintado, que golpeó naturalmente a Rossi durante los primeros dos años y medio. ¿Y eso te lo dijo Rossi en la reunión? No, no. Eso lo comprobamos nosotros en los números. Tanto es así que yo en el Parlamento, en el Senado, lo decía con mucho respeto por Enrique, porque soy amigo de Enrique Pintado, somos viejos parlamentarios, pero le decía que había sido el peor ministro de la historia en materia de obras públicas, y así lo creo. Y él me contestaba duramente también, pero sin atacarlo personalmente, decía que su gestión había dejado mucho que desear. Y Rossi, en los últimos dos años y medio, creo que empezó a recuperar bastante más, porque uno que transita las rutas como usuario, y además como actor político, que hace un año y medio que estoy arriba de una camioneta, o sea que algo que conozco son los pozos del país y las carreteras. Y naturalmente, debemos decir, salvo algunas excepciones, en la ruta 7, que hubo problemas, en donde estuvimos hablando con el ministro Rossi sobre cuál es la responsabilidad, una obra que recién se terminó y que ya está causando accidentes, se desmanteló, se está desarmando la misma ruta, porque las combinaciones del asfalto con las emulsiones no han dado el nivel de adherencia que tiene que tener sobre el asfalto que existía. Entonces eso, de alguna manera, está generando todo un problema que hay que ver un poco cómo se resuelve. Si no lo resuelve Rossi en estos meses, lo tendré que resolver yo. Una obra mal hecha, para decirlo sencillo. Mal hecha, mal hecha, sí. Bueno, me parece que en estas cosas siempre se echan las culpas unos a otros, y nadie es responsable. Es lo que pasa siempre, que la gente se queda con ese dinero público, digamos. No puede ocurrir, digamos, es dinero de todos que tiene que... Por supuesto. ¿Y en dónde existe naturalmente una responsabilidad del ministerio en cuanto a la fiscalización y el control de las rutas? Lógico. Y eso tenemos que mejorarlo. En la dirección de vialidad, por lo que nosotros estamos leyendo, dicen que le falta gente. Bueno, pero nosotros no podemos seguir metiendo gente en el Estado. Justamente lo que tenemos que hacer es optimizar los recursos que tenemos para poder cumplir la tarea con lo que tenemos. Entonces, si el camino es el camino fácil, contratemos, ustedes van a pagar más impuestos, la gente va a pagar más impuestos. Y no creo que sea ese el camino. Nosotros siempre se nos dijo que se iban a llenar las vacantes que en el área de la salud, en el área de la seguridad, en el área de la educación eran necesarias. Pero hay un sistema por el cual las pasantías de gente que se va tomando en los ministerios, automáticamente quedan presupuestados después de 15 meses. Entonces yo me encuentro, cuando empiezo, que van a ingresar, no sé, 60, 70. ¿Esa es la cifra? Sí, sí. Estamos ajustándola, pero son temas que a mí me preocupan, porque si la orden de esta nueva administración es no tomar gente, no llenar vacantes, por la vía de los hechos, como tuviste 15 meses... Y no hay que dejar la planilla igual. Claro, entonces crece, y crece el presupuesto, y eso entra directamente presupuestados. No es aquel contrato que existía antes que podías dejar de continuarlo, renovarlo. No, no, entran presupuestados. No hay que tomar más pasantes, entonces. Claro, entonces hay un tema ahí que hay que resolver, bueno, con un buen criterio, por suerte estamos con buenos aseguramientos en la materia, pero me parece que si la prioridad del Estado es la salud, si la prioridad del Estado es la seguridad, no metamos gente en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, ¿no? Entonces ahora me veo reunir con los sindicatos, de cada uno de las direcciones, para ver un poco, seguramente, porque naturalmente es otro país con otros requerimientos, con otros niveles de salario y con otro costo, nosotros tenemos que bajar costos. Entonces la eficiencia de lo que nosotros podamos hacer tiene que estar directamente ligado a bajar costos uruguayos. Pero bajar costos no debería depender de tener pasantes trabajando ineternum, si una persona está 15 meses trabajando es porque es necesaria efectiva en ese lugar. Bueno... O decidir que no, pero... Veremos, por eso es un trabajo que tenemos que hacer, ahora cuando estemos. ¿Hablaron de ese asunto, de esa herencia de empleados que van a ser funcionarios? No, nos dieron una cantidad de información que la estamos procesando. Incluso nosotros cuando tuvimos la reunión con CETELIC, le dejamos una serie de preguntas, que ayer me mandaron 124 hojas de respuestas, pero muy bien hechas, muy bien contestadas, debo decirlo, que buen trabajo hicieron, porque todos estos días nosotros empezamos a estudiar el material que ellos nos dejaron, le dejamos las preguntas y ahora el 8 ya tenemos las respuestas de una cantidad de preguntas que hacíamos. Pero por todo esto, digo, hace un escenario difícil a futuro para su cartera y dijo hace unas semanas, no tenemos muchas esperanzas de conseguir recursos suficientes para financiar la obra que requiere el país. Bueno, hay que usar un poco la imaginación y ser innovadores en esto, ¿no? No amputarnos ninguna. El tema es que se hagan las rutas, ¿no? Porque ese es el fin, el objetivo. ¿Quién la hace y cómo la hace? Las tenemos que hacer bien y que duren, ¿está? Y hacer las rutas. Entonces tenemos que buscar... Gastando poco. Bueno, pero hay fondos de inversión que pueden estar interesados en invertir. Vamos a no amputarnos que tiene que ser solamente rentas generales la que nos tiene que financiar. Hay concesiones, hay PPP, las PPP hay que mejorarlas. Yo estuve hablando mucho con Rossi sobre las PPP porque hubo una dificultad de financiación en donde las empresas uruguayas no estaban acostumbradas a utilizar este tipo de financiación y que genera un endeudamiento a largo plazo y un costo financiero para las empresas. Entonces tenemos que ayudar a que se construyan con un aplito. No olvidemos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es uno de los ministerios. Yo estoy enamorado de él hace mucho tiempo, además por herencia porque mi padre era un hombre que le encantaba la obra pública y siempre íbamos en carretera hablando de las cosas que había que hacer. O sea que tengo una especie de herencia, de obsesión por las carreteras y los puentes en el país. Pero es aire, mar y tierra. Nosotros tenemos la dirección de aeronáutica, la dirección de transporte aeronáutico, perdón. Es un tema importante. Creo que tenemos que hablar con el Ministerio de Defensa, con la Fuerza Aérea. Tenemos que mejorar. Hay una serie de tratados a nivel internacional que no los está cumpliendo el Uruguay. Nosotros tenemos el tema de los puertos. El ANP es un servicio descentralizado, el Ministerio no es un ente autónomo. Entonces si es un servicio descentralizado tenemos que tener mucha incidencia, mucha fiscalización. El puerto tiene sus dificultades. Está haciéndose la ruta, la rambla portuaria que nos salen los uruguayos mucha plata. Son 140 millones de dólares que va a salir esa obra. Y que va desde la Central Valle hasta la Estación Central. Es mucha plata para ese tramo. Pero se ha decidido que eso lo paga ANP, que también no sé por qué. Porque esto es fuera del recinto portuario. Es una rambla que va por arriba. El ingreso al puerto es por donde está el rowing. Y el tren de UPM que va a entrar un poco más adelante, también más o menos a esa altura. Entonces el puente es para los autos. Y es para la ciudad. Me parece que es un regalo que ANP le da a Montevideo. Está bien, ya está hecho. Pero 140 millones de dólares. Que salen desde ahí. Y recién hablaba de tratados que no se cumplen. ¿Cuáles son los tratados que Uruguay no están cumpliendo? No, hay cuestionamientos en cuanto a que la Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica no cumple con la separación necesaria que tiene que tener el área comercial, el área de infraestructura, y los controles policiales sobre accidentes y controles aéreos. Entonces la OASI, no me acuerdo muy bien, que es la organización que de alguna manera aglutina toda la parte del mundo y sobre todo en América Latina. Lo que son las normas como para poder generar los controles de quiénes son operarios y quiénes son los que tienen que realizar la obra, que necesariamente tienen que estar separados de las áreas comerciales. Que son las que utilizan las obras. Bueno, esa separación no está muy clara y tenemos que trabajar, por eso digo trabajar en conjunto con la dinasia y trabajar en conjunto con la Fuerza Aérea para poder generar que la aviación civil y nuestros aeropuertos puedan tener mayor atractivo de lo que tienen. Somos caros. El aeropuerto uruguayo, el combustible, hicieron un gran esfuerzo en la administración de Rossi para bajar el costo del combustible porque habían dejado de venir a algunas líneas aéreas porque el costo... Y habíamos perdido conectividad. Bueno, y se trata de eso. Sobre todo un país que vive del turismo como nosotros. Tiene que tener buena conectividad. Bueno, entonces hay un trabajo para hacer ahí. Y hay un trabajo muy importante en los puertos deportivos, hay un trabajo muy importante en el puerto de Montevideo, en el puerto de Nueva Palmira. Está bueno que resaltes todo eso porque... Es muy atractivo el Ministerio. Hay mucho para hacer. Realmente después de lo de UPM, no sé si todos los uruguayos cometemos este mismo error que uno piensa en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, llegada de UPM y todas las obras derivadas de esta empresa. ¿Esto es una herencia para la gestión de ustedes? ¿Está todo definido con respecto a las obras derivadas de UPM? ¿O ustedes tienen alguna incidencia en lo que va a pasar en la nueva gestión? Bueno, si podemos tener incidencia en los contratos, no lo tengo muy claro. Lo que sí creo en lo que corresponde a mí, a lo que va a ser mi cartera en el futuro, a partir del primero de marzo, es que el tren es una PPP. O sea, es un proyecto público-privado que ya está funcionando, que ya está trabajando. Y es un tren carísimo, muy caro. Nos va a costar mil millones de dólares. O sea, es mucha plata para el Uruguay. Tanto es así que el límite que tienen las PPP en el presupuesto que no pueden afectar más del 10% del Producto Bruto Interno, con esta PPP ferroviaria que se está haciendo, ya llega. O sea, que no tenemos mucho margen como para seguir apelando a las futuras PPP, porque esta sola es de un volumen de dinero tan importante que, bueno, condiciona al país a que no podamos seguir avanzando. Entonces condiciona toda la gestión, de alguna forma, ¿no? No, no nos rindamos frente a los problemas. No bajemos, ni empecemos a buscar culpables y decimos, bueno, no tengo nada que hacer. No, no, tengo mucho que hacer. Tenemos que buscar con un poco de imaginación el tema del tope, no sé cómo juega, tengo que hablar con la Azucena, si eso es parte integrante de lo que pueden estar juzgando las calificadoras o no, en el nivel de endeudamiento que tiene el país. No podemos apelar a un crédito internacional porque eso también está afectando y no podemos afectar el grado de inversor, porque si afectamos el grado de inversor no vamos a tener los fondos de pensión que pueden invertir en Uruguay en rutas. Ahora, no me vengan con el tema de que si es concesión, si es privado, eso es una discusión ya muy vieja, ¿eh? Ya está, ¿eh? Hoy ya tenemos concesiones de mantenimiento y de obras, hoy, ya funcionando. No reeditemos etiquetas del pasado que no tiene sentido. Las carreteras hay que hacerlas. Y yo quiero arrancar a 140, 150 kilómetros por hora, aunque viole el límite de velocidad, en la gestión. ¿Está? Porque no estoy ahí para calentar asiento. Creo que Luis, además es un presidente que está muy dedicado al tema del transporte. Es una pasión que también él tiene todo. Es la geopolítica muy interesante. El río Uruguay, el dragado del río Negro, el bypass del Salto Grande. ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Podemos hacer estudios? Venimos con ganas. Ahora tenemos que ser sensatos. Entonces me dicen, en el puerto de agua profunda, bueno, puerto de agua profunda, ¿para cargar qué? ¿Qué es lo que va a salir por ahí? Lo primero que tenemos que preguntarnos es al revés. Geopolíticamente, en un mundo ideal, nos gustaría tener un puerto oceánico. Sí, señor, nos gustaría. Pero no podemos gastar una fortuna en algo que no se va a usar. Porque no hay carga para usarlo. Entonces nosotros tenemos que pensar eso. Pero con la gran película, ¿no? La gran foto, mirada de lejos. Nosotros tenemos que... Yo estoy pidiendo un plan maestro vial del Uruguay. Esto es, que los organismos de crédito den a fondo no reembolsable, que es un atractivo muy importante porque no lo tengo que devolver, un estudio del Uruguay de los próximos 20 años. Después, ¿qué es lo que hay que hacer a los 10? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer a los 5? Pero no he dicho esto por mí, ni por el director que yo ponga, sino por un estudio de crecimiento de la producción en Uruguay y cuáles son las carreteras que de alguna manera van a estar colapsadas en función del crecimiento productivo del Uruguay. Eso es pensar a largo plazo y tener que actuar rumbo. Yo no puedo pretender que en estos 5 años hacer lo que hay que hacer en 20. Es un error. Porque estaríamos haciendo mal. Pero tengo que trabajar pensando lo que es el Uruguay de 20 años, las cosas que tengo que hacer en el periodo que me toca ser secretario de Estado junto al presidente de la calle. A ver, le cambio un poco el tema. Vale. Recién habló de su padre. Sí. En estos días, por una investigación que hice para el diario de El Observador, volví en parte por denuncia de los grupos de derechos humanos, en parte también por su relación con el ministro designado de Salud Pública, Salinas, al tema del doctor Martín Gutiérrez y el grupo de ultraderecha que él integró, Azul y Blanco. En un momento fueron sospechados de haber tenido que haber, o por lo menos fueron sospechosos, de estar involucrados en el envío de las botellas envenenadas que le costaron la vida a su madre, a Cecilia Fontana de Geber, posiblemente destinada a su padre. Y que también fueron enviadas a Carlos Julio Pereira, a Luis Alberto Lacalle. ¿En qué está? ¿No hay más investigaciones sobre el caso? Bueno, la situación actual es que nosotros tuvimos una línea de investigación claramente que nos llevaba a la convicción de que el operativo contra el Partido Nacional, el ataque contra el Partido Nacional, fue ideado, instrumentado por la inteligencia policial de la época. Estuvo involucrado y se habló en aquel momento, por entonces, del doctor Martín Gutiérrez. Es verdad. Pero las líneas de trabajo durante todos estos años pudimos llegar sin pruebas. Tuvimos la oportunidad de sacar, de agarrar la punta del hilo con una pericia caligráfica que hizo un gran inspector de policía, que se llama el inspector de los Santos, que había estado trabajando en policía técnica, y había hecho un trabajo de un año donde certeramente, pero la jueza, del momento, entendió necesario de hacer otra pericia caligráfica. Nunca entendí por qué. Pero la hicieron y fueron contradictorias una con otra. Y estoy llegando a la persona que había comprado el veneno. No, que había escrito las tarjetas, la dedicatoria. Las que, la letra de las tarjetas. Pero sí se comprobó quién había comprado. No, no. Eso todavía no. Tampoco. Pero la letra, que vos eras muy chica, apenas nacida, no sé si estabas nacida, pero en aquel momento, decían que era una letra de un colegio, se agravó el corazón, entonces desfilaron exalumnos, se fue todo una pantomima que se hizo en la época, que lo único que hizo es molestar a mucha gente para hacer pruebas caligráficas. Lo cierto es que esta investigación había dado, y yo no soy perito, pero el estudio que uno ve, dice, efectivamente, esta mujer es quien escribió. Se había individualizado una mujer que había escrito la tarjeta, que era policía. Era policía, y era hermana de un policía que trabajaba en servicios de inteligencia policial. Y eso llevó a que estuviéramos muy cerca de conseguir. Yo tenía pensado en estos días abrir después de la elección para que no se hablara de que uno usa estos temas en forma electoral, medio de bajo perfil, poder hablar con el fiscal para ver si pudiéramos reeditar ese informe, porque ese informe es un trabajo de un año. No de una semana. De un año en donde se pudo comprobar eso. ¿Y esa pasada vive? Vive. ¿Y a través de esa mujer se podría llevar? Y tuvo presa y tuvo problemas en la policía. O sea, tenemos identificado. Y Germán Araujo, el extinto, me dijo, me habló de esta persona. Yo era diputado en aquel momento, estoy hablando del año 85, 86, y se acercó un día, me pidió a ver si podíamos charlar. Charlamos en el despacho de él con Germán Araujo, me habló de este nombre. Yo no lo podía atar, porque no entendía la vinculación. Pero él me decía que estaba esta persona que era clave en el tema de la... Pero Germán Araujo en el Senado también dijo que el veneno lo había comprado Celio Riet, un integrante de Azul y Blanco. Sí, también. Está fallecido hoy. Sí, y eso está muy difícil de probar. Por eso yo soy cuidadoso, porque hemos tenido durante todos estos años mucha información que era... También la gente creo... No creo que la gente lo haga con maldad, pero dice, yo sé que estuvo fulano, y allá vamos, y nada que ver, hicimos muchas. Había un preso en Brasil que decía que había estado, que eso motivó a Carlos Julio Pereira a desarchivar el asunto, después que lo me habían archivado, y don Carlos Julio, que yo siempre lo tengo que agradecer mucho en forma pública, lo que estuvo muy cerca de nuestra familia, igual que en la calle, por supuesto, pero don Carlos fue persistente, siguió en la comisión, estaba con 96 años, pero está muy lúcido. Impresente. ¿Usted quiere que se vuelva a abrir el caso? Sí, yo no me doy por rencido, Leonardo. Yo quiero que pase el ruido electoral como para no mezclar este tema, porque si no empieza a abastardearse la situación. Nosotros con mis hermanos nunca hemos querido que se utilizara esto de una manera no apropiada. Ahí seguimos queriendo saber qué pasó, quiénes son los actores intelectuales del tema, quién está atrás, y tenemos la convicción que la gente de la época, sobre todo vinculada a inteligencia policial, tuvieron participación en el tema. No tengo la prueba. ¿Y esa mujer policía cuya letra habría sido la de la carta, tendría información sobre los autores intelectuales? Bueno, si se cae, y se prueba que ella puede decir, bueno, yo no soy culpable, a mí me mandaron a ser fulano de tal, ¿no? Sí, justo el cargo del hermano, además. Aparte, la dictadura la encargó... Hay gente que se murió, en aquel momento, inteligencia policial estaba dirigida por Campos Armida. ¿Y fue él el que hizo la investigación? Y él fue el que hizo la investigación. Exactamente. Él y Castiglione. Y Castiglione. Pero sobre todo Campos Armida. Y tengo gente de la época que dice que detuvo, cuando estuvieron cerca de encontrar dónde se vendía el tipo de vino, ahí se detuvieron investigaciones, en la época. Entonces, está difícil, pero no imposible. Nosotros no nos rendimos y ahora tengo, ya tengo una audiencia hecha, hablé con el fiscal, con Jorge Díaz, con el doctor Jorge Díaz, y me encauzó. Yo le dije que iba a esperar a que pasara todo el ruido electoral. ¿Y esta persona por qué estuvo presa? Ah, por otros temas. Que no tienen que ver. Son administración, malversación de fondos, en algunas reparticiones de la institución policial. Luis Alberto Ger, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, espero que me inviten y vengo con mejores noticias. Hablar por el Ejecutivo. Ya volverá por acá seguramente. Muchas gracias. A ver. 9 y 4 tenemos que actualizar.